Opa, yo voy a poner, ja, rollo cristalino, ñan de apurar torbellino, ja, un mi tormenta atán, muen vaca, ah, opa, pa, la ambija, huir afuera, otoño, ja, primavera, y como, opa. Opa, yo voy a apretar, ja, un mi cerro me ponaba, curupa, irá, ja, taba, ja, pe, curupa, este, yo voy a arrojen, diré, un de, el cimientazo, coaba, atractorazo, sojero, o ya, pete. Uraña, nemba, eh, nativo, peña, jeno, iba. Ura, cuera, mi miroga, opa, 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 este, ñan de, katu, xococue, katu, este, ya, huere, coba, cuara, jira, tau, yo, coba, da, yumata, pon a este. No, pico, o, opa, o, mi cruzaja, carpincho, te, yu, asu, a, kirkincho, o, mi aningo, opa, guachupo, chape, acua, opa, mayandere, cojabe, coa, ñan de, le, cojare, ja, angante, ma, ocultada. U, mi arroyo, re, ya, ja, pinda, mi mi, ñan de, poppe, al trote, ja, al galope, ñan de, enda, ye, ya, pesca, puera, y, gui, ya, ye, de, sanda, ya, y, kutu, imba, el, vente, pira, mi, mi, mamma, vente, veneno, o, yucapa. Tú, ca, huazu, ja, hua, ha, ñan de, le, tambo, ye, guava. Mu, tu, ja, huila, campana, un, mi, angingo, o, pa, ñan de, estado, puestada, co, a, na, pino, verama, gobernante o la japama, a, sandi, ngende, ya, yagama. nodesho, sa, uu, ee, ka, uu, nadina,